Y esto es tuyo, José Juan Hernández Me enamore locamente de Rosita Que me la llevo, me la llevo pa' mi casa Pero mi compa que sorpresa me he llevado Aquí te cuento lo que con ella me pasa Se encurece que yo salga pa'l trabajo No se acostumbra a que la deje solita Esa Rosita es una niña muy mimada Se duerme solo que le rasgue la espaldita Como la quiero con ella soy complaciente Porque a sus hábitos está acostumbrada Oye mi compa me pide todos los días Que yo le dé su chupón por las mañanas Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Que se lo dé en la boquita Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Ella lo quiere en su boquita Eres un chupón Y para todo el sureste Puro sabor Oye loco Saca la galleta Me enamoré locamente de Rosita Que me la llevo, me la llevo pa' mi casa Pero mi compa que sorpresa me he llevado Aquí te cuento lo que con ella me pasa Se encurece que yo salga pa'l trabajo No se acostumbra a que la deje solita Esta Rosita es una niña muy mimada Se duerme solo que le rasgue la espaldita Como la quiero con ella soy complaciente Porque a sus hábitos está acostumbrada Oye mi compa me pide todos los días Que yo le dé su chupón por las mañanas Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Que se lo dé en la boquita Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Ella lo quiere en su boquita Y este mamito Te lo tocamos Ahora Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Que se lo dé en la boquita Ay mi linda Rosita Que se lo dé por las mañanas Que se lo dé todos los días Quiere su chupón Ella lo quiere en su boquita Quiere su chupón Oye Con los petales del sabor Ah te gusto ¿Qué es lo que se lo dé por las mañanas ¿Qué es lo que se lo dé por las mañanas Que se lo dé por las mañanas ¿Qué es lo que se lo dé por las mañanas